Seguimos con el tutorial de Unity. En el vídeo anterior vimos cómo hacer un personaje que se mueve y salta usando físicas. Ahora vamos a hacer que nuestro pequeño robot se anime a moverse. Vamos a pasar a usar este sprite sheet que tengo aquí, que no es más que tres sprites juntos en una sola imagen, uno con el robot quieto y dos con el robot moviéndose. Para poder usarlo vamos a cambiar el sprite mode de single a multiple y le vamos a dar al botón sprite editor. Aquí le vamos a decir que separe la imagen en tres sprites diferentes de 9x13. Ahora, si desplegamos la imagen en el explorador, podemos ver que está compuesta por tres sprites diferentes. Ahora podemos cambiar el sprite del objeto player por el nuevo sprite del sprite sheet y borrar el sprite anterior, que estaba solo en una imagen. Vamos a crear una nueva carpeta para las animaciones y dentro de ella una carpeta para el robot. Ahora le damos al clic derecho y elegimos Create Animation. A esta la vamos a llamar Move. En el inspector vamos a marcar la casilla de Loop Time, porque va a ser una animación que queremos que se repita constantemente mientras estamos moviéndonos. Ahora arrastramos esta animación hasta el objeto player y automáticamente se creará un controlador aquí abajo que no tenemos que tocar. Si elegimos nuestro objeto player, podemos ver que ahora tiene un nuevo componente, Animator. Aquí abajo vamos a cambiar a la pestaña Animation. Tenemos aquí nuestra única animación Move seleccionada. Ahora podemos seleccionar qué propiedad del objeto queremos modificar, pero en vez de eso vamos a darle al botón este de Grabar y a modificarla directamente. Le damos al circulito este de al lado del campo del sprite para cambiarlo y elegimos el primer sprite del robot corriendo. Ahora avanzamos al segundo frame y elegimos el segundo sprite del robot corriendo. Finalmente pasamos al tercer frame y volvemos a elegir el primer sprite del robot corriendo para que el bucle se repita correctamente. Desactivamos el botón de Grabar y si le damos ahora al play de la animación podemos ver cómo queda. El resultado no es demasiado bueno porque está reproduciendo la animación a 60 frames por segundo, que es demasiado rápido. Así que vamos a cambiar el campo Samples a 10 frames por segundo y pulsamos la tecla Enter. Ahora ya se ve mejor. Aquí arriba vamos a pasar a la pestaña Animator donde podemos ver que tenemos la animación Move como estado por defecto, porque es la única animación que tiene el objeto. Esto significa que si ahora le damos al play, el personaje va a estar reproduciendo la animación de moverse todo el rato. Necesitamos otra animación que muestre al personaje quieto para poder cambiar entre las dos. En la carpeta de las animaciones, creamos una nueva animación llamada Edel, que significa que el personaje no está haciendo nada. Arrastramos y soltamos la animación en el objeto Player y ya podemos ver cómo aparece en el animator. Vamos a la pestaña Animation, seleccionamos la animación Edel y le damos a Add Property, Sprite Renderer, Sprite. Por defecto, Unity crea dos keyframes, pero nosotros solo necesitamos uno, así que vamos a borrar el segundo. El Sprite que queremos es el que ya tiene el personaje puesto, así que no necesitamos cambiar nada más. Ahora volvemos a la pestaña Animator y haciendo clic derecho sobre la animación Edel, le decimos que la convierte en el estado por defecto, para que el personaje empiece estando quieto en vez de moviéndose. Ahora tenemos que añadir parámetros y relaciones entre las animaciones para luego poder controlar desde el código cuál se tiene que reproducir. Primero, vamos a crear un nuevo parámetro de tipo Boolean y le vamos a llamar Moving. Ahora le damos con el clic derecho al estado Edel y creamos una nueva transición hacia el estado Move. Si seleccionamos esta flechita, podemos cambiar sus opciones. Vamos a desactivar la casilla Has Exit Time porque no queremos que la animación cambie cuando pase cierto tiempo, sino cuando el personaje se mueva. Le vamos a decir también que la duración de la transición sea 0 segundos, porque como estamos usando Sprites, queremos que la transición sea instantánea. Y en la lista de condiciones, vamos a añadir que Moving sea True. Esto significa que cuando estemos en la animación Edel y Moving sea True, pasaremos a la animación Move. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero del revés. Creamos una transición desde Move hasta Edel, desactivamos la casilla Has Exit Time, ponemos la duración a 0 y añadimos como condición que Moving sea False. Ahora, lo único que tenemos que hacer es decirle desde el código que cambie el Boolean Moving a True cuando creemos que se active la animación de moverse y a False cuando creemos que vuelva a estar quieto. Para eso, vamos a nuestro script PlayerController y en el if de haber pulsado la tecla Left, añadimos la instrucción. Accedemos al componente Animator con GameObject.GetComponentAnimator, llamamos a la función SetBull y le pasamos el nombre del Boolean que queremos cambiar, que es Moving, y el estado al que queremos cambiarlo, que es True. Copiamos la misma instrucción en el if de la tecla Right. Ahora vamos a crear un nuevo if que diga que si no se está pulsando ni la tecla Left ni la tecla Right, el Boolean Moving sea False. Vamos también a reducir la velocidad a 500 para que se vea mejor la animación. Si le damos al Play, ya podemos ver como nuestro personaje activa la animación de moverse, pero en la animación de moverse el personaje se inclina hacia la derecha. Esto queda bien cuando se mueve hacia la derecha, pero no cuando se mueve hacia la izquierda. Para solucionar esto, lo que queremos es voltear el personaje horizontalmente. Una forma de hacerlo es marcando la casilla FlipEx del componente SpriteRenderer, así que vamos a hacer esto desde el código. En el if de la tecla Left, añadimos una nueva instrucción que acceda al componente SpriteRenderer y le diga que FlipEx es igual a True. Hacemos lo mismo en la tecla Right, pero volviéndolo a poner en False. Y ya podemos darle al Play y ver como nuestro personaje se mueve y se anima correctamente. Ahora vamos a hacer puntos que el personaje pueda coger. Vamos a arrastrar este Sprite cuadrado a la escena para crear un nuevo objeto, lo vamos a llamar Coin y a fingir que es una moneda. Lo vamos a hacer más pequeñito reduciéndole la escala y le vamos a añadir un Box Collider 2D. En las opciones del Collider vamos a marcar la casilla East Trigger, porque no queremos que el personaje se pueda chocar con la moneda, solo queremos que pueda detectar cuando la ha tocado. Vamos a crear un nuevo script llamado CoinController y dentro vamos a poner simplemente el evento OnTriggerEnterToD, que se llama automáticamente cuando el collider entre en contacto con otro collider. Dentro le vamos a decir que desactive este objeto, o sea, la moneda, con la instrucción GameObject.SetActiveFalse. Guardamos, arrastramos el script al objeto Coin y si le damos al Play podemos ver como al tocar la moneda, esta desaparece. Aunque fíjate en que el objeto Coin sigue estando en la escena, solo que está desactivado. Si lo que queremos es que desaparezca del todo, en vez de desactivarlo tenemos que llamar a la función Destroy, pasándole el GameObject entre paréntesis. Ahora, cuando cogemos la moneda, su objeto se destruye. Además de destruir, queremos poder crear nuevas monedas. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es crear un prefab. Un prefab es como un objeto convertido en un archivo. Para crear un prefab, basta con arrastrar un objeto a la pestaña del explorador. Para tenerlo más organizado, vamos a hacerlo en una nueva carpeta llamada Prefabs. Una de las ventajas de los prefabs es que está conectado a todas sus instancias. Así que, si por ejemplo ahora hacemos que el prefab sea amarillo, el objeto que tenemos en la escena, que es una instancia de este prefab, se vuelve amarillo también. Ahora, vamos a crear un nuevo script al que le vamos a llamar CoinSpawner y que vamos a usar para crear nuevas monedas. Dentro del script, vamos a crear un float Timer y en el update le vamos a decir que le sume time.deltaTime en cada frame. Por lo tanto, Timer será un contador de segundos. Debajo, vamos a añadir un if que compruebe si han pasado al menos 2 segundos, y dentro le decimos que Timer sea igual a 0, para que vuelva a entrar en el if cuando haya vuelto a pasar 2 segundos. Ahora, vamos a crear una variable que contenga el prefab. Esta variable tiene que ser pública porque necesitamos acceder a ella desde fuera para poder decirle cuál es el GameObject al que se refiere. Así que escribimos public GameObject CoinPrefab. Esto es una variable pública de tipo GameObject llamada CoinPrefab. Si guardamos el script y volvemos al editor, podemos ver que este script tiene ahora un campo CoinPrefab vacío. Si le damos al circulito de al lado, nos saldrá una lista de los prefabs que tenemos y podemos elegir el prefab coin. Volviendo al script, dentro del if de los 2 segundos, vamos a crear una instancia de la moneda con la instrucción instantiate, a la que le pasamos CoinPrefab en los paréntesis. Volviendo al editor, ahora tenemos que añadir ese script a un objeto, pero a diferencia de los scripts que hemos hecho hasta ahora, este no es un script que controla un objeto en concreto. Si se lo añadimos a la moneda que tenemos en la escena, cuando la cojamos y desaparezca, el script desaparecerá también. Lo que vamos a hacer es simplemente crear un objeto vacío, al que le vamos a llamar Scripter, y que usaremos para meter dentro los scripts generales que no controlen el comportamiento de un objeto en concreto. Ahora, si le damos al play, podemos ver que cada 2 segundos se crea una moneda nueva, pero todas se crean en el mismo sitio, así que vamos a cambiar eso. Dentro del if de los 2 segundos, vamos a crear un floatX y a decirle que sea igual a random.range. Esta es una función que nos devuelve un número aleatorio entre los dos que le pasemos en los paréntesis. Así que le vamos a pasar menos 30 y 30. Ahora, vamos a crear un vector3 llamado position, al que le vamos a poner el floatX con el número aleatorio que acabamos de crear en el eje X. 0 en el eje Y y 0 en el eje Z. Y en la instrucción instantiate, vamos a poner una coma y añadirle la posición. Ahora nos va a dar un error, porque si le añadimos una posición, también quiere que le pasemos una rotación, con una variable de tipo quaternion. Así que vamos a crear una variable rotation de tipo quaternion. Y la vamos a inicializar vacía, porque así no habrá ninguna rotación, que es lo que queremos. Le añadimos la rotación en instantiate y ahora ya podemos darle al play y ver cómo se crean nuevas monedas en una posición aleatoria entre la posición menos 30 y 30. Vamos a volver a las animaciones para explicar un problema poco intuitivo en el que es muy fácil caer cuando empiezas. Supongamos que en vez de querer que las monedas estén quietas, queremos que se muevan un poco hacia arriba y hacia abajo con una animación. En nuestra carpeta animations, vamos a crear una nueva carpeta coin y dentro vamos a crear una animación idl para nuestra moneda. Activamos la casilla loop time y la arrastramos a nuestro objeto coin. Ahora, este objeto coin tiene un componente animator, pero este objeto no es el prefab coin, es solo una instancia del prefab coin. Para que los cambios que le hemos hecho se apliquen al prefab, tenemos que darle al botón apply de aquí arriba. Ahora, en la animación idl, vamos a añadir keyframes para la propiedad position. Y en medio de los dos vamos a crear un nuevo keyframe moviendo la moneda un poco hacia arriba. Si le damos al play de la animación, podemos ver cómo queda. Pero ahora, cuando le damos al play pasa algo raro. Todas las monedas aparecen en el mismo sitio, una encima de otra, en vez de aparecer en posiciones aleatorias como antes. Esto es porque están reproduciendo una animación que cambia su posición. La animación que hemos hecho no le está diciendo a la moneda que suba y baje. Le está diciendo que se ponga exactamente en la misma posición que en los keyframes. Así que todas las monedas aparecen en el mismo sitio en mitad de la pantalla. Para solucionar esto, lo que tenemos que hacer es crear un nuevo contenedor y entender cómo funcionan las posiciones locales. Un contenedor no es más que un objeto vacío dentro del cual vamos a meter otro objeto. En este caso, vamos a crear un objeto vacío y lo vamos a llamar coincontainer. Vamos a cambiar la posición de todos sus ejes a cero para que esté en una posición neutra y luego vamos a arrastrar el objeto coin encima suyo. Ahora coin está dentro de coincontainer. Cuando un objeto está dentro de otro, se dice que el objeto es un hijo del contenedor y el contenedor es el padre del objeto. Tanto coin como coincontainer están en la posición cero, pero mira lo que pasa si mueves el padre a la posición x-30. Si miramos al hijo, este sigue estando en la posición cero. Esto es porque su posición es local, lo que quiere decir que es relativa a su padre. El padre está en la posición x-30 relativa al mundo del juego, pero el hijo está en la posición x0 relativa a su padre, es decir, que está exactamente en la misma posición que su padre. Por lo tanto, la solución a nuestro problema consiste en animar la posición de coin, pero en el código cambiar la posición de coincontainer. Así, la animación estará cambiando la posición de un objeto y el código estará cambiando la posición de otro, y no tendremos el problema de que uno sobreescribe el movimiento del otro. Ahora coin es solo una parte de nuestro objeto, así que el prefab de coin ya no nos sirve. Tenemos que crear un prefab de coincontainer. Vamos a eliminar el prefab de coin y arrastrar coincontainer a la carpeta para que se cree su prefab. Si lo desplegamos, podemos ver que el prefab de coincontainer incluye a su hijo coin en su interior. Si seleccionamos nuestro objeto scripter, podemos ver que la variable coin prefab del script coin spawner está vacía, porque hemos eliminado el prefab coin. Así que vamos a sustituirla con nuestro nuevo prefab, arrastrándolo hasta la casilla. Si ahora le damos al play, podemos ver cómo todo funciona correctamente. Por último, en este vídeo voy a explicar un problema poco intuitivo de Unity que ocurre al romper la instancia de un prefab. Imagínate que queremos reestructurar cómo tenemos organizado este prefab y para eso queremos eliminar el objeto coin que tiene en su interior. Si intentamos eliminarlo, nos aparece un mensaje avisándonos de que si hacemos eso, vamos a romper la instancia del prefab. Esto significa que el objeto coincontainer que tenemos en la escena ya no estará linkado al prefab coincontainer. Esto puede hacernos pensar que no podemos hacer la reestructuración que queríamos y en su lugar tenemos que hacer un prefab nuevo, pero no es verdad. Aunque eliminemos el objeto coin y rompamos la instancia del prefab, este objeto sigue estando linkado al prefab. Así que si le damos al botón apply, nuestro objeto actual sobreescribirá al prefab y volverá a ser una instancia como antes. Si vamos al explorador, podemos ver que, en efecto, el prefab coincontainer ya no tiene ningún hijo. Eso es todo de momento, pero todavía hay más cosas por enseñar, así que nos vemos en el siguiente vídeo.